Bienvenidos muchachos, muchachas, perros, gatos, simios, quien sea que esté viendo esto. Capítulo número 11, me da la impresión. Oye, ¿qué me dejaste tú? ¡Me deja oro! Cuidado con el gato. A ver... A ver cómo funciona eso. Acá está. ¡Sí, deja monedas de oro! Muy bien. Mira, acá puedo revisar lo que dejan todos. Siempre y cuando tengan este rasgo, obviamente. Yo creo que es buenísimo en realidad este rasgo. Y si solamente tienen ese, mejor, porque así no salen de ahí. Bueno, chicos, en el episodio anterior dejamos un huevo. Entramos a una de las cuevas. ¿Por qué me mira así el amiguito ese? Capturamos algunas cosas. Al King Pal, King Paka. No recuerdo el nombre. También los atrapamos. Ustedes también los voy a atrapar. Por el hecho de que me van a servir mucho. Voy a revisar ahora cómo está esto. Si ya se regeneraron todas estas menas de ahí arriba. Y nos ponemos a construir la nueva base. Yo diría que están todas. Los órganos eléctricos. Ahora que estoy en la era de los mecanismos... Extraños me sirve un montón. Me rinde. Ya. Están todas. Lo que sí... Vamos a tener que hacer de primeras. No sé si ando con los materiales ya. Yo creo que no. Caja Pal. Tres piedras. Ocho maderas. Y fragmento Paldium. A ver. Tres piedras. Piedra y allá. Y madera y acá. Vamos a picar uno de fragmento de Paldium ahí. Y hacemos el portal. Luego podríamos ver la opción de hacer un cofre rápidamente. Que imagino que piedra y madera solamente nos pedirá. Y ya con eso hacemos un cofre y un portal. Luego me pongo a hacer las camas sin soltar ningún pal a un ojo con eso. Me pongo a hacer camas. Muchas camas. Y un plato para que tengan un sitio donde comer. Y ahí sueltamos a los pal. Cómo te salvaste que no tenía el arco, mano. A ver, ¿me interesa que aparezcan estos árboles acá en el medio? La verdad no. Así que aprovechemos de sacar madera de estos. Solo van a estar molestando a mis amiguitos estos de aquí. Y la base pal. Falta piedra, verdad. Me está pidiendo gritos que lo capture. Impresionante. Pero no le vamos a hacer caso. Lo vamos a ignorar. A ver, hay que tener mucho ojo con esto. Porque no queremos... De hecho, tendría que ser aquí. Para que no moleste a ningún... Ningún... Ninguna mena. Para eso nos va a tocar hacer esto. Veamos ahora. Está demasiado cerca de un jefe o instalación especial. No puedes... Ah, por la iglesia. Ya. Acá sí. Pero va a molestar con un... ¿Por qué? Si puedo hacerlo acá. Estoy más cerca. A ver, aquí sí que no molesto a nadie. Vale. Y nos toca con... Perfecto. Perfecto. Lo importante es que el material quede dentro de la zona. Perfecto. Entonces ya nos podríamos traer a los pal. De hecho, podemos traer la misma cantidad que tenemos en base. Esto es una locura. Vamos a tener que farmear... Picadores, pero como locos. Lo que me importa hacer ahora es... Un lugar para que coman. Eso. Se los dejo aquí para que no moleste. O sea, lo puedo construir sin problema, aunque esté cerca. Ah, sí que puedo. Ah. ¿Se lo hago acá cerca de la iglesia? Sí, sí, sí. ¿Y llega hasta dónde? Hasta aquí. Ah, perfecto. Esta va a ser la zona donde van a... A descansar nuestros amiguitos. Y tengo que hacer como 12 camas. Sí, no me equivoco. Ah, 14. De hecho, hoy me sale el número. Tengo para 14 pals. Una cantidad considerable. Entonces me convendría... Ir a buscar hierro para hacerle la caja grande de inmediato. Que la vamos a hacer al lado del teleport. A ver. La pregunta es... ¿Tendré el hierro suficiente? Úlcera estomacal. ¿Quién es tú? No, no quiero trabajar. Ah, y me cargué con toda la madera. Uy, pero cuánto. Ah, bueno. Que también es cierto que ando con muchas otras cosas. A ver, un momento, chicos. Voy a arreglar este tema. ¿Dónde quedó? Acá. No, llegó a arreglar. No. ¿Qué hizo? Ay, 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 ay. Perfecto. Madera puedo volver a tomar allá. Sin problema. Tú estás fabricando. Sí, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué nos pide... Entonces el cofre? Hierro, ¿no? Nos pide 15 de hierro y madera allá. Que madera voy a atalar la de ahí mismo. Vamos a llevar 15. ¿Con qué se llenó esto? ¿Por qué ya no puedo dejar? Nada, ahora mismo. Toma un huevo. Que de hecho se me estaba olvidando completamente esto. Que en el capítulo anterior hice 3. Bueno, hice 2 realmente. Me quedé con 3. Entonces ahora sí vamos a poder farmear huevos como corresponde. Veamos, tengo entonces los 15 ya. Vamos a la futura nueva base. Aquí. Plato de comida se los dejé en la iglesia. Ah, no, no, no. Pero el cofre tiene que estar cerca del TV. Por obvias razones. Falta madera. Con eso tenemos. Con eso tenemos. Intentar meterlo. Una distancia considerable. Y de esto cuando suelta... Ah, no. Porque no tienen trabajo. Quiero soltar estos animales locos que pican nomás. Así no se mezclan y se ponen a hacer otros trabajos o otras tareas que no queremos. Esta base igual puede ser momentánea. Yo en cualquier momento la desarmo y adiós. Pero sí que es cierto que ahora en este instante de la partida no sirve mucho tener a algunos pals sacando este material. Y si pongo varios que lo hagan con toda esta cantidad de mena y todo. Yo creo que se me puede dar muy fácil el hecho de... De... De recolectar una buena cantidad. Una cantidad casi absurda. Aunque por otro lado también podemos hacer una tercera base. Así que si llegamos a necesitar después algún otro material que yo no sé si llega a pasar eso. Hacemos la tercera base y ya está. Perfecto. Entonces si me puedo poner acá y... No. Bueno, si es verdad que me voy a tener que mover un poco pero... Va a ser muy poquito. Me sirve. Camas. Necesito hacer 14 camas. Uy. Obviamente de esta no voy a hacer otra. Fibra. Que la fibra no debe ser muy pesada la verdad. Ah, de hecho la fibra se saca... Talando, ¿no? Ay, quiero ver las camas. Fibra se saca talando madera. Por eso que tengo un poco ahora. A ver si conseguimos la suficiente. Sí, miren. Ahí voy sumando madera y fibra. Y un montón. Ahora, en la base también tengo que tener otro montón de fibra, yo creo, pero... ¿Me puedo borrar? Traer esos recursos hacia acá, que no es la idea. Mejor. Lo que sí es cierto es que voy a tener que estar pendiente de... De la comida de estos pals. A menos que de los 14 me traiga algún granjero. Y a alguno que riegue. También podría ser una buena opción, la verdad. También puede ser una buena opción. ¿Dónde está lo de la comida acá? ¿Dónde está lo de la comida acá? También es buena idea porque no sé si me va a rendir con tanto... Con 14 de minería. Yo creo que ponerle un poquito de granja para que ellos mismos se preocupen de su comida. Va a venir bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. 9. A ver. 10. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se rompió? ¿Pero por qué pasa eso? Supero el máximo, ¿no? No entiendo bien. A ver, supongamos que yo pongo una caja. Claro, tengo un máximo, al parecer, de camas que puedo construir aquí. No entiendo. A ver, vamos a dejar... Esperen, vamos a dejarle comida aquí primero. A ver. Algo de comida que tengan. Que ahora mismo no entiendo bien qué ocurre. De momento, imaginemos que quiero tener a esos. Nada, ¿verdad? ¿Ellos no sacan mineral? ¿Ellos no sacan mineral? ¿Ellos no sacan mineral? Ay, a lo mejor no tiene que ser de nivel 1, tiene que ser de nivel 2, como mínimo. A ver. Tengo alguno para experimentar solamente. Ya veo, para poder hacer esta tarea seguramente tiene que ser de nivel 2. No tengo ninguno. Tengo un montón, además, de esos de nivel 1. Ya, de momento lo voy a regresar, entonces, porque si no... Van a gastar comida solamente. Mira, la mitad de la tarea al menos la tenemos hecha. Ya, tenemos al menos la mitad de la tarea hecha. Y ahora lo que más cuesta, yo diría que es... Buscar alguno de minería a nivel 2. Que eso no tengo idea. Si lo vamos a encontrar en algún lado. Si va a ser pronto. Pero nada, tocará seguir explorando, nomás. Por lo menos ya la mitad del trabajo está hecho. Bueno. Allá me da la impresión que eso es un TP o una fogata de algún... Puede ser una fogata, ¿no? Quiero investigar, ¿qué fue eso? Ah, no, no. Sí que es un TP, parece. Sí, y allá hay otro. Perritos, tengo que encontrar algún Pokémon que tenga minería en 2 o más. Fíjense lo que les digo. Porque igual, tampoco a lo mejor es con 2. Quizás es con 3 ya para volsacar mineral. ¿Dónde están peleando? ¿Dónde disparan? Ah, y aquí. Y creo que están perdiendo, además. A ver si les ayudamos un poco. Ayudemos a ambos bandos, o sea, a ninguno. Vamos a hacer una masacre, nomás. Sin más. ¿Por qué llevo tanto peso? Llevo madera, ¿no? Claro. Ah, eliminar, ¿qué? ¿Qué importa? En la base de aquí hace no mucho hubo una gran cantidad, así que... 35. Vamos al TP, chicos. Vamos derechito al TP. A ver, esto sí me interesa atraparlo, la verdad. Ahí lo maté. Estoy pegando demasiado duro. Bueno, desbloqueamos Nueva zonita de mapa Tenemos estos Pokémon eléctricos Que yo creo que ni de broma son Ni nivel 2 de minería En este mismo minuto son nada A ver, vamos a cruzar el puente Si nos ponen TP es porque hay algo al otro lado Ojo con eso Vamos a aprovechar de ver si hay algo acá arriba De esta estructura Por lo general tienen cosillas Mira, ahí hay un punto verde Y acá hay otro Ay, no llegué Y ahí hay un Pokémon eléctrico que brilla Oh, maniposas Uy, pero son nivel alto Es que me refiero a que si le ataco sobre el pájaro No voy a poder hacer mucho Me va a tocar pelear bajo el pájaro Y tener mucho cuidado con que le meta muy fuerte Sí, porque es 27 Se peleó solo con la grande Creo que sí Ay, qué difícil La mató Creo que nuestro amiguito la mató Ok, parece que la mató Ah, no, está allá Está allá, está allá, está allá Está allá, ahí con buena cantidad de vida Uy, es que es como planta eléctrico Uy, es que de nuevo la tira lejos Ay, me está envenenando Esto se me quita en algún minuto, sí Sí, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está debía? Está bajo Pobrecito Lo hago además Fallar todas las habilidades Si sigo así me va a matar No Ay, un 2% Me falta todavía un montón Y yo estoy bajo de vida Igual Tengo unas pokeballs muy malas La verdad Donde es más probable que muera A que lo trate Me morí Ah, el veneno El veneno Uh, el veneno Y yo creo que lo mató Ay Ay, el veneno Acá Cansaría de llegar con el frío No Vamos a tener que dormir, chicos Debía haber aparecido en casa El veneno El veneno me mató Bueno, sirvió para al menos Sacar aquí los huevitos Vale Ese no lo tengo, creo Oh, sí, 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 sí Lo tengo Ese también Le mete fuerte a la minería Ok Ah, está todo en mi inventario ya Pero me hizo recordar algo Ah, no, no lo tengo Sí No, no lo tengo Y era Esto Tiene dos de minería Podría probarlo en otro lado A ver Sí ¿A dónde fue? Ah, pues se va a poner a talar O fue a recoger una piedra A ver Veamos Tiene dos de minería Tiene riego O sea, me sirve bastante aquí el Y tiene recolección De momento está recolectando A ver Me voy a ir a buscar Mis cosas primero Después venimos a ver Qué ocurre Van hacia allá Esa mariposa brillante Me hubiese gustado Capturarla La verdad Ah, bueno Siempre está la posibilidad Que vuelvan a aparecer Es que le pegaba Poquísimo Mi amigo Tampoco es el Más Inteligente Del juego Igual le tiraba Una de fuego Yo creo Y lo reventaba Qué raro Que no me atacaran Lago luz De luna Me lo movía Mucho también Y el terreno No estaba muy Agradable Tampoco A ver A ver Qué nos dejaba Nos da miel Nos da miel Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver También es cierto Que aquí el tipo Fuego Lo reviento Con el tipo Fuego No quiero Reventarlo Ah, lo reventé Aquí me soltó Madera Ah, lo reventé Ahí hay un punto verde Vamos por el TP Primero Igual es cierto Que me debiese mejorar Ya de a poquito Probablemente Uy Ah, ustedes pueden O intervengo No pueden con nadie Ustedes Mira, no vi eso Hay un huevo Y otro puntito verde Los puntitos verdes Necesito ir a buscarlo Y también necesito Mejorar las Las esferas Así que es cierto Que estoy abusando Un poco de ellas Porque me quedan todavía Pero Ya me debiesen quedar Pocas Sí, 69 Ya bajaron En un minuto Llegué a tener Creo que 400 A ver, bajémonos Para que comas No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¿Qué tal vamos en mapa? Mira, aquí hay una 28 Bastante bien Bastante bien La idea es que continuemos descubriendo cosillas Pero claramente aquí ya subió la dificultad Creo que no puedo atacar más abajo Ah, sí Mira, si mueres, mueres Cogiste ese destino Semillas de trigo Necesito semillas de tomate también en algún minuto yo creo Así que si las llego a encontrar hay que guardarlas Aquí como que los tipos plantas abundan bastante Aquí no te tengo Aquí no te tengo Que si te pego otra te capturo O sea, te mato creo A ver cómo lo hacemos Bien, bien Mira, en otro TP allá Vamos descubriendo mapita ¿Qué? ¿Ustedes qué les... Es que si ustedes... Si les pego después me andan buscando Prefiero ignorarlos Oh, ahí hay uno de los que no pude atrapar antes Puede ser buen momento para ir ahora Ojito No, mala idea sentarte, amigo Mala idea sentarte, amigo ¿No? ¿Saquí al pájaro? Eso Uy, me tiro que una... Una esfera a dar ¡Uy! No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata De hecho murió él también, pero... Que muero Si no lo atrapo, muero Ay, me ataca más de uno además Vamos, atrápalo, atrápalo Ya Atrapé Tú matas a pájaro, por favor Gracias, compañero Ven Llévame a casa ¿Por qué no te puedo montar? Qué curioso No me deja montarlo ¿Por qué no puedo? Ahí sí que puedo Perfecto Sácame de aquí, pájaro Muy bonito lugar Pero mira, ahí hay un TP Cierto que es muy bonito lugar Pero sí que nos está complicando la vida Voy a ir a la base 2 A revisar qué tal El problema es que aquí nos van a atacar Cuando vaya Ahí vienen A ver Es cierto que uno solamente tiene arma de fuego Pero también es cierto que me voy a caer Uy Uy Veamos ¿Dónde está el... ¿Por qué loco? No No, tú no estás recolectando Creo, mineral Está recolectando Todo lo de alrededor ¿Dónde se fue? Ojo Ojo que sí Ojo que sí Vale Entonces se necesita nivel 2 para esto Porque si yo ahora vengo Y meto, por ejemplo, uno de estos ¿Sí? No Debe ir a orden Pero no lo hace Yo creo que porque no puede No, vamos a devolverte, amigo Tienen que ser nivel 2 Tienen que ser él ¿A dónde los encontramos? Habitat Aquí y aquí O sea, ninguno de los lugares a los que... Y de noche Los mismos sitios Ninguno de los dos lugares que he explorado ¡Ay! Pero necesito uno que recolecte, entonces A ver, tú recolectas porque tienen la caja, ¿no? ¿Alguno que tenga esa caja en 2? Creo que ninguno Estos, estos, estos tienen en 2 Y esto es... Y hierba Y este tipo de agua O sea, con solo estos ya me puedo mantener Porque... Necesito uno que... No, igual las construyo yo Tampoco puedo estar en el casano Veamos Entonces yo, por ejemplo Ahora me vengo ¿Dónde está acá? Faltan un montón de cosas Semilla, madera y piedra Por lo general, cosas que siempre ando trayendo Al menos le voy a hacer las camas Porque no tienen dónde dormir ahora mismo Solo tienen dónde comer Los pal que no tienen cama Se ponen de mal humor Sí Entiendo Pero está funcionando Los inicios Del refugio número 2 Ya tenemos dos criaturitas Y estos dos Combinados Vienen súper bien Para sobrevivir En el tema de minería A ver, sí que es cierto Que me vendría espectacular Uno que me ayude a construir Pero en realidad Sí puedo hacer algo No, tú no, tú no, tú no Tú ¡Eso! Bien Preparando la base 2 Te dejo a ti solo ¿Qué me pedía para hacer... Semillas de vallas Madera y piedra Aquí cerca ¿No hay algunas vallas? Yo diría que sí, ¿no? Nada, me va a tocar y ahora la vas a buscar Que ni siquiera sé si me guardé Semillas de lechuga Ojo con eso Vallas rojas No ¿Y esto qué es? Miel Medicina Madera Ya, vamos a base Ojo que igual madera y piedra Se está recolectando aquí también A ver Base Y no, no creo que tenga semillas de vallas Es que las voto Si ese es el problema Sí, acá tengo Perfecto Y me voy a llevar unas Mitas solamente Para no Hacer la estupidez De nuevo Miren, aquí tengo semillas de trigo Bueno, esa Compré el doble Es que creo que necesito tres solamente Y con eso ya puedo Plantar trigo también Si es que así lo quisiese A ver, veamos Vamos a ver los huevos primero Que no los puse No sé por qué No Entonces Ya llevo las semillas No necesito nada más Según yo En teoría no Tengo una duda El pingüino ¿Qué nivel era en minería? Que igual me lo llevo Porque acá está sacando piedra Nivel 2 Ayuda Ayuda en muchas cosas Este me lo llevo Lo puedo reemplazar Por este A ti te llevo de momento Si te necesito de nuevo acá Te traigo Pero Un momento Me sirve mucho más aquí Ah Espectacular Semillas de valla Pero si me traje, ¿no? No me las traje O igual las tiré ¿Qué hice con las semillas de valla? A ver A ver, es cierto que Aprovechando el viaje ¿Qué demonios hice con las semillas de valla? No me las traje Ah, claro Es que apretar Ya entiendo Apreter la R Para dejar los demás materiales Comprendo, comprendo Varias cosillas Quiero venderle a los comerciantes Y tú eres Poco común La nueva y esta Ok El arco ¿Cómo lo tengo? A mitad Vamos A repararnos las cosillas Y volvemos a la base 2 Esto es la armadura también Qué bueno tener Siempre Lingotes Preparados Entonces ahora A la base 2 Que sí que es cierto Que me gustaría poder ponerles nombres Pero bueno Madera y piedra Las sacamos aquí mismo ¡Gracias! Y veo si puedo hacer 2 Me va a servir Porque además Si voy a tener 2 lugares Donde recurrir Por si falta alimento Y así Y ya para hacer una tercera base Quizás ya con lo que recoja de aquí Me sirve para no tener que En la tercera base Hacer granja Sino que solo poner mineros Si es que necesito sacar mina O taladores O quien sabe qué También sí que es cierto Que me gustaría ponerle esto Para que se relache en una Como un baño A ver Que esta base Esté enfocada Solo en la Minería Pero que igual Estén cómodos Para que no No se estén enfermando Todo el tiempo De hecho Más adelante Quizás hasta les cambie Las camas Por una buena Ahí tendría que verlo Ok ¿Puedo hacer hasta 3? Igual les meto 3 Ya Alóquense Y aquí podría Mira Con esta composición Ya pueden plantar Pero No me vendría nada mal Poner a lo mejor Alguno que tenga Solo para plantar Ya no me acuerdo Cuál de los dos es Y alguno que tenga Solo riego Como esto Por ejemplo Que solo va a tener riego Entonces va a estar Solo pendiente de regar Y este Solo tiene plantar Estos dos Tiene solo plantar Y este tiene solo regar Entonces así No me quitan De lo principal A los demás Perfecto C Y a casa Ahora Si que es cierto Que tengo solo uno Trabajando en lo que quiero Fractura Uy Fractura Úlcera estomacal Veamos No tengo ninguno Que me haga esto Y hay uno que Lo hace en nivel 2 Vamos a revisar eso Chicos Igual es Alguno que tengo suelto En la otra base No lo sé Este lo hace Nivel 1 Pero Jamás Está trabajando ahí Y ninguno otro El 1 Nivel 2 Ah tipo ¿Te puedo cambiar Por una oveja? Que si Siento que ya tengo Bastante Y fue de inmediato Ese lo necesitamos Porque hace otras tareas Entonces No siempre vamos a estar Pero vamos a dormir Y de hecho Vamos a cerrar el capítulo Chicos Porque me acabo de dar cuenta Que me pasé por Unos buenos minutillos Bueno chicos Si les está gustando Esta serie Si les está gustando Este juego Recordar Dar todo el apoyo Suscribirse Comentar Darle a like Ser parte De este canal Que vamos creciendo Poquísimo Poquísimo Pero vamos creciendo Chicos Vamos Paso Paso Y bueno Hay otras series Más simultáneas Depende de que día Vean el canal Y también algunas anteriores Que ya están cerradas Que están todas En la playlist En la lista de reproducción Del canal Pueden darse una vuelta Si quieren muchachos Fuerte abrazo Y cuídense mucho Bye bye